Hola amiguitos, hoy os traigo un video super especial, os voy a enseñar mi pueblo, en la cuesta Brahma, llorete más, mirad que vistas, acompañarme, y os aseguro os demorarán, podemos mirar como los piratas, que les pio pio, miren al castillo ahí tan lejos, mirad que playa tan bonita, gracias amiguitos. A mi me encanta el coger concha a la orilla. Jugar en la arena Acompañarme Les enseñaré las estuativas más hermosas de llorete más. La mujer mañanera ¿Sabes qué le presenta esta estuatura? Os lo explico. Es una imagen a todas las mujeres, digo, el cuca mañanera. Cuando los hombres llegaban hasta las Américas en busca de fortuna. Ellas se quedaban con toda la familia y de la casa. Guarda Guarda La televisión Es el visisante Que toca el pie derecho De la estuatura Mira Horizonte Imitando la postura De la estuatura Mira Deseos Cumplidos Deseos Cumplidos Placas Placas En el suelo Todos Los pilotes de ganadores El rally es Costa Brava Me parece Hobbyloot ¿Eh? De la estuatura Iván Los Los Des Mirar, mirar Qué amigamiento más guapísimo ¿Y qué me decís de las vistas del paseo? Ahora os llevo hasta la iglesia, San de Mar, nuestro patrón Gracias, ya lo veréis Estilo es coquito, moderno, siglo XVI Con sus púgulas de colores Inspiraron en el arte Siglo XIX Mueve Hacia arriba vemos la famosa calle de San Pedro Están todas las tiendas Puedes comprar, han paseo, disfrutar de sus calles Son nudos de gente, de cultura y de colores Mirar qué fuente ¿Recuerda a otra fuente? La réplica de la fuente de Canaletas Barcelona Y esto fue la hermana de las dos ciudades Nos vamos a jugar a un barco pirata Cómo me gusta jugar a que me pillen las olas Cómo me gusta jugar a que me pillen las olas A verdad que agua es un paraíso Venir, venir Conseñaré más rincones increíbles Aquí ya estáis enamorados Puerta del castillo ¿Viste que ella se veía aquí adentro? ¿Habrán unos caballeros o un dragón? Vamos a caminar por su muralla Donde sus paisajes y puestas y salidas de sol Las acabaran de enamorar ¿Cuántas aventuras? ¿Por dónde salimos? ¡Oh, es impresionante! Bueno, amiguitos Voy a poner una piedra más en estas montañas de piedra Tan bonita que ha hecho una mujer mayor Es impresionante, caicho y trabajo Bueno, oh, hayas enamorado Primer vídeo Estar atentos a los próximos Lloré de mar No acaba aquí Os iré enseñando Cosas Estoy descubriendo Con mis papás Por este virus Hay que ver Lo bueno de las cosas Una de ellas Es conocer Mi pueblo Mi pueblo En la costa Brava Lloré de mar Lloré de mar Lloré de mar Lloré de mar Lloré de mar